para este brazalete voy a ocupar hilo nylon es de este transparente que no se estira voy a ocupar cristal bicono del número 3 voy a ocupar también cristal rondel en número 6 grapas o remaches como ustedes lo conozcan argollas broche perico tapa nudo que son estos y voy a ocupar también mostacilla o chaquira como ustedes lo conozcan y del material que ustedes tengan voy a cortar dos hilos de 50 centímetros pero si les recomiendo que corten un poco más es mejor que les sobre a que les falte entonces bueno voy a juntar mis puntas voy a pasar mi tapa nudo voy a hacer dos nuditos con mis hilos así de esta manera enseguida voy a colocar una grapa voy a aplastar muy bien mi grapa y cortar lo que sobró de mi hilo ahora voy a cerrar mi tapa nudo voy a apretar con mis pinzas sin exagerar voy a colocar de una vez mi broche perico con la argollita y tendríamos algo así enseguida ya voy a tomar mis puntas que tenemos dos y voy a colocar cinco mostacillas en cada hilo las dejamos ir y tendríamos algo así ok ya que tengo mis cinco mostacillas voy a pasar un cristal rondel y con mi otro hilo lo voy a pasar invertido para que tengamos algo de esta manera en seguida voy a colocar tres mostacillas voy a tomar una punta voy a colocar como les digo tres mostacillas un cristal bicono una mostacilla más y voy a regresar ese hilo esa punta solamente por mi cristal por el bicono vamos a tener las tres mostacillas el cristal y una mostacilla más ven aquí voy a pasar mi punta para regresarla por el cristalito entonces hay que tratar de que nos quede súper pegadito ese cristal de nuestras primeras tres mostacillas que pusimos entonces jalamos el hilo y luego ya jalamos completamente y tendríamos algo así hacemos lo mismo con nuestro otro hilo entonces bueno tres mostacillas un cristal una mostacilla más y regreso por mi cristal bicono si no tienen bicono no se preocupen pueden ocupar cristal rondel del número dos eso no importa esto es solo una idea entonces miren aquí lo regreso mi hilo no lo vamos a pasar por la mostacilla que queda abajo únicamente lo regresamos por nuestro cristal y tendríamos algo de esta manera ya que tengo esto voy a colocar únicamente tres mostacillas en cada hilo así y después un cristal rondel del número seis en un hilo y con mi otro hilo lo voy a cruzar o pasar invertido así de esta manera jalamos muy bien nuestros hilos y tendríamos algo así vamos bien ya que tengo esto nuevamente tres mostacillas un cristal ronde bicono perdón una mostacilla más y regreso por mi cristal bicono jalamos muy bien para que quede pegadito y hacemos lo mismo con el otro hilo tres mostacillas un bicono una mostacilla más y la punta la regresamos por nuestro cristal así de esta manera nuevamente nuevamente tres mostacillas únicamente en cada hilo después colocamos un cristal rondel en alguno de nuestros hilos y lo cruzamos o lo pasamos invertido con el otro hilo jalamos muy bien y tenemos algo así esta va a ser la secuencia hasta llegar a la medida deseada cuando tengamos la medida deseada no importa si ustedes lo ven muy chico porque es como un acordeón entonces va a estirar entonces para finalizar vamos a colocar las cinco mostacillas que pusimos al inicio en cada hilo así de esta manera ahora lo que voy a hacer es pasar mi tapa nudo por mis dos hilos voy a hacer tres nudos simples con mis hilos así de esta manera y después voy a colocar una grapa pasando mis dos hilos voy a a planar perfectamente voy a cortar al ras de mi hilo voy a cerrar ese tapa nudo y coloco simplemente una argolla y así terminaríamos este bonito brazalete y este sería el resultado ven que les dije que era como un acordeón y que se iba a estirar me encantó no sé qué les parezca no sé si les gustaría que hiciera el collar díganme en los comentarios si les gustaría que hiciera el collar y pues bueno espero les sea de utilidad nos vemos en el próximo vídeo